Música Bueno chavales, antes de empezar con el vídeo me gustaría comentaros una cosilla que estoy bastante ilusionado Porque nuestro grupo de amigos llevamos planeándonos un tiempo ya Y es que nos ha quedado muy pero que muy chulo y va a ser esta misma noche, ¿vale? ¿Os acordáis de un streaming que hizo Greth hace un par de semanas donde nos apostábamos dinero Y estamos más tensos con una cuerda de un arpa? ¿Os acordáis de eso, no? Pues esta noche se volverá a repetir pero de una forma mucho más tensa El caso es que nosotros no decidiremos por cuánto vamos a jugar Sino que lo decidiréis vosotros, ¿vale? Aquí abajo en la descripción tenéis una página, ¿vale? www.elgranddesafío.com Y es una página donde podréis darle a donar, ¿vale? Donaréis y todo lo que donéis, excepto un porcentaje que irá a caridad Todo eso irá al bote, ¿vale? Y en el bote es a por lo que vamos a jugar Va a ser muy pero que muy épico, ya sabéis, o sea Si os va la cabeza y donáis mucho Habrá una tensión que yo estaré jugando con el mando al revés, yo creo Será totalmente impresionante Y en la página también tenéis como donar, ¿vale? En un apartado y en otro apartado ponéis más información Donde podéis meteros y veréis cosas sobre nosotros Nuestro compañero Nahuel se ha currado unas imágenes que están súper chulas Podéis meteros y verlos Y por lo demás, ya sabéis, o sea, tenéis un hashtag, ¿vale? Elgranddesafío, ese es el hashtag Hashtag, elgranddesafío Y a ver si conseguimos que eso se haga trending topic Que estaría muy, pero que muy bien Así que bueno, vamos a pasar ya con el vídeo Hola, hola, chavales, estamos en un nuevo vídeo para el canal Esta vez estamos en VidaGov3 Y esta vez estamos en el mapa de Infective Y estoy nervioso, ¿eh? Estoy bastante nervioso Y no por la partida así Sino por lo que he comentado en la introducción Que de verdad, ¿eh? Llevamos ya un tiempo viendo a ver cómo lo hacemos Y ya por fin lo hemos conseguido Hemos estado bastante tiempo haciéndolo Pero ya lo tenemos Y de verdad O sea, va a quedar muy chulo Ya de verdad lo digo Seguramente, vamos Es que lo diseño lo ha hecho Anabuela La verdad que lo ha hecho muy bien Y es que estoy bastante nervioso por eso Porque yo quiero jugar lo mejor posible En lo que quepan mis capacidades Yo voy a jugar lo mejor posible, ¿vale? Así que bueno, venga Estamos en el mapa de Infective En duelo por equipos Que no sé si ya veis ya el cambio que han hecho Han puesto en plan A Panshuwafel, tío Han puesto El duelo por equipos A 100 bajas, tío Yo que estoy flipando Yo no sé si estoy jugando a Panshuwafel O a Blacos 3, ya O sea, es muy flipante Pero bueno Vamos a pillar un poquito de munición A lo que no llevo carroñero Para decir Impresionante que no lleve carroñero Y este tío va a la escopeta A ver, no llevo carroñero En serio No No llevo carroñero Eh, voy a esconderlo por aquí Así que no Necesito un arma buena, tío Necesito un arma Bastante buena, de hecho A ver, me voy a montar hacia allí Porque este tío Ahí está Nada Eh, me han dejado munición De todas maneras Así que no pasa nada ¿Vale? Muerto Y estoy bastante rojo, eh De verdad Estoy bastante rojo Estoy bastante cagado Tú estás muerto Tú estás muerto Mira, me llega a matar Y hago un trickshot Pero en plan Bastante raro, ¿no? Sino Muy raro, la verdad No hay nadie Pero ese muere, perfecto A 140 puntos Me ha puesto lo que sea A que me matan a 40 Porque voy a matar a este ahora Y me va a matar Me va a matar Me mata Me mata Me mata Me mata Está tocadísimo Vale, he hecho a una baja A una baja A una baja Madre mía He hecho a una baja y digo Ya está, adiós Adiós a mi rachi ya Vale, perfecto Venga, vamos, vamos, vamos Si mato a uno más Cojo el talon Intento matar yo, ¿vale? Con él, me refiero Ahora apuntamos para aquí No hay nadie Al parecer A ver si el talon sale Y se da una vuelta En plan En plan, no sé Vale 65 puntos estoy A 65 puntos Vale, me tumbo aquí Me pongo a controlar el talon Y vamos a ver qué pasa Venga, vamos Esto Como me maten controlando el talon La primera vez que lo hago en mi vida Yo Me pego un tirame Inderhead Madre mía Esto lo mata, ¿eh? What the fuck? Lo mata menos que De una mierda Vale Ahí Cuarto Perfecto Creo que se ha ido uno hacia arriba No debería haber hecho O sea, no debería haber La otra vuelta Realmente ¿Vale? Listo Y ahí, 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 ahí Muerte Perfecto Yo creo que ya tengo un luesad, ¿no? Suponiendo Sí, perfecto Perfecto Tengo un luesad Este tío va a ser aquí arriba Pero del tirón, ¿eh? No se lo ha pensado Ni un momento Ok Este tío que yo Me ha hecho jugando, ¿eh? ¿Por qué echar mal a Magic Market? No, 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 no Por detrás 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 Perfecto Llegamos esto por aquí Vale, doble, doble, doble Doble, 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 doble Doble, doble, doble Se ha ido, ¿no? Se ha ido a hacer una vuelta con su tío Con su tío ¡Casi no eso! ¡Casi no eso, por Dios! Impresionante el chavaliste que le ha dado la vuelta al mapilla Para que armarme las gravity spikes Y bueno, vale, perfecto No sé si sabréis que ahora duelo por equipos Está a 100 bajas, ¿vale? Está a 100 bajas Y eso es una putada ahora mismo Porque voy a morir tantas veces que me va a dar miedo, ¿eh? De verdad Tengo miedo actualmente Tengo miedo actualmente de morir 548 muertes ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Eh, 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 eh O me hincho otra vez Eso nadie lo sabe Pero bueno Lo más probable es que muera unas cuantas veces Hasta que me amargue, ¿no? La existencia Esto de morir Y me coma un chupachups aéreo El cual esté bastante bueno Porque los chupachups siempre Están bastante buenos No sé qué estoy diciendo actualmente Pero bueno, venga Vamos, 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 vamos De verdad Es que tengo muchísimas ganas de esta noche, ¿eh? Va a ser espectacular Va a ser un espectáculo Además toda... Toda... O sea, ya lo he comentado en la introducción No voy a volver a comentarlo Es que va a ser muy bueno Muy gracioso y muy... De verdad Me ha dejado este chaval Más luego que un truñame Este chaval viene por aquí Perfecto Este chaval Viene por aquí Para darse una vuelta Yo creo A matarme realmente, ¿no? Ha venido este chaval Eh, nos podemos ir ya de aquí O tengo que vivir en una eterna Pero con qué me ha matado este chaval Es que... Ja, ja Que es que lo que no me pasa a mí Lo que no me pasa a mí De verdad os lo digo Que no le pasa a nadie Es impresionante Que me ha matado con un bazooka Yo se lo cuento a alguien Y no sé lo que Yo creo que se pone a reírse Y no para, de verdad Es que no para, ¿eh? Hasta que se muere de la risa Impresionante, ¿eh? De verdad ¡Eh, eh, 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 no, tío, no, por favor Es que yo no entiendo Para qué ponen eso De verdad Qué rabia que hayan puesto Lo de las 100 Baja Y hecha Banswarfard 2 Ahora no paro de morir Es que es lo típico, chavales Es lo típico De verdad Es lo más típico Que he visto en mi vida, tío 26-1 Que iba y voy 26-5 De verdad Impresionante A ver Bambi, 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 bambi Muerto, perfecto Y este chaval ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace Y No mueres, chaval A ver A ver Te explico una cosilla Que yo Sé muchos chiquillos de este bamba, ¿vale? Y si sé Te puedo matar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Otra vez que muero, tío Otra vez que fallé 29-6 Iba muchísimo mejor Pero con Ya sabéis Es que Pasa siempre De verdad Impresionante Bueno, chavales Ya sabéis Aquí abajo en la descripción Tenéis esa página Por si queréis donar Nadie Nadie os obliga realmente Es para meterle más tensión Al asunto que yo Después de que nos estará viendo Bastante gente Más tensión aún Que puedas ganar un premio, ¿no? Eso ya es que te vende allí Algo por aquí Y tú dices De verdad A mí me ha pegado Un coscorrón en el ojo La verdad Pero bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Esta noche a las 9 Podéis acercaros por el canal de Grefg Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!